Cambiamos de asunto. La Diputación de Alicante tendrá siete representantes de la Vega Baja, cuatro del Partido Popular y tres del PSOE. Repiten en esta legislatura la alcaldesa popular de Albatera, Ana Serna, y el alcalde de Dolores, el socialista Joaquín Hernández. La Vega Baja tendrá siete representantes en la Diputación de Alicante esta legislatura. Repiten dos caras conocidas en la comarca, por el Partido Popular, la alcaldesa de Albatera, Ana Serna, y por el PSOE, el regidor y coordinador comarcal de la formación, Joaquín Hernández. A estos nombres se suman, por el PP, los alcaldes de Cox y Formentera, Antonio Bernabéu y Francisco Cano, y María del Mar Saez, concejala de Pilar de la Horadada. En el grupo socialista estarán el alcalde de Algorfa, Manuel Ros, y la exalcaldesa y actual concejala en la oposición, en Jacarilla, Pilar Díaz. Una de las ciudades importantes de la comarca se queda sin representación en la institución provincial. Hablamos de Orihuela. Se queda fuera la socialista Carolina Gracia, diputada de la legislatura anterior, mientras el PP suma su segundo mandato sin representantes, algo que no ha pasado desapercibido para Rafael Almagro, concejal del PP durante los últimos cuatro años. En sus redes sociales ha dicho que el compromiso de Carlos Mazón con Orihuela deja mucho que desear. En la pasada campaña del 28 de mayo no apareció por aquí y poco anunció. Ha señalado el Popular, quien ha recordado que a las Cortes Valencianas relegó a la posición 12 a Eva Ortiz y a la 26 a Sabina Galindo. Concluye su escrito asegurando que es una mala carta de presentación, la de Mazón, si es que tiene pensado visitarles el 17 de julio, coincidiendo con el día grande de las fiestas de la reconquista de Orihuela. El próximo 19 de julio es la fecha prevista para la constitución de la diputación. Al frente estará el Partido Popular con 17 de los 31 diputados que la forman. El PSOE contará con 13 y Vox con 1. Así quedó la distribución tras las elecciones del 28 de mayo que dejaron fuera de la institución a Compromís y Ciudadanos.